Fuck N versus Rv Hey, 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 hey Hey, yo, no hay segundos malos, como es Ok, ok, ok RvN viene contra Fuck N Vamos, tío, se lo damos en 3, 2, 1 Vamos para DC Mode, a ver que sale Mira que tengo el control contra este gay, le meto 5-0 como el play. Yo tengo el control de tu vida y el DJ, porque si le pido al JB te hace un delay y te devuelve. Mira que tú no tienes la estética, ahorita yo esperaba la réplica, porque el Sony de estética tuvo como tres errores, pero recordé que yo no tengo cien mil seguidores. Pero bueno, con este me arrimo, le dicen Polo Polo, sus padres son primos. Por eso fue que salió y rapea de esta manera, vino como campeón y se está yendo en la primera. Este rapero es un guin, le hago de cuatro, le pongo el pin, lo desbloqueo, este le gana, lo saco del maldito trofeo porque muerde la manzana. No eres del promedio, lo convierto en la dona y le dejo un hueco al medio, al pirobo que pensaba que ganaba y le doy la final, la dejo glaseada. Última, en este día, yo sí las combino para hacer la melodía. Como diría el réplica en las oraciones, cogí el gusto a Melodía y lo perdí a las votaciones. ¡Muy bien! Empieza a rapear el faz, que sí tiene una grande calidad. Él es el primer subcampeón internacional, pero yo me la gano, yo tengo madera de verdad, mi papá. Tú no tienes rap, a ti te duele, tú no tienes niveles, tú no tienes los genes, tú no tienes rapeo, tú aquí nunca puedes, tú no eres Batman, yo te gano sin poderes, mi papá. Yo sí que te gano, este es patético, para mí es un rapero cinético, yo sí que le gano a este rapero patético, no tendré una estructura, ni una casa, ni siendo el mejor métrico, mi papá. Yo te gano a ti en esta cultura, mi papá. Tú no tienes rimas de verdad, la literatura te la voy a mencionar, por ser mala persona llevas mil años de soledad. Yo te gano, mano, lo siento, yo sí que te gano en este momento. Yo soy negro como el espacio, pues soy negro todo el tiempo, y a ti te gano en espacio, en talento y en tiempo. Última. Mal partido, yo tengo hip hop y también estoy frío, mano, yo te gano a ti, mal partido, le voy a ganar y va a pasar más rápido que el sonido. Sí, ya. Oiga, ¿qué pasó? Tremendo encima de ese ruidito. ¿Qué hubo la perla? ¿Quieren minutos, banda? ¿Están listos para los minutos? Sí, allá, ¿qué pasó, muchachos? Los debajo del árbol, ¿qué hubo? Cuando quieras, J-Beat, arranca FAT, responde R. Toda Pereira siendo así. Toda Pereira siendo así. Viene FAT N, se lo damos en... Tres, dos, uno. Let's go. Aquí te faltan mucho hip para hacer rapa. Te faltan mucho rip para hacer rapa. Te falta tener más rip. Para hacer rapa. El que la vive no la cuenta porque el que cuenta lo matan. Y vos te crees calle, sí. Vos te crees calle, dado. Que vos aquí te crees calle en todos lados. Pero por tener tatuajes mal coloreados, no vas a ser el más calle de tu condado, papi. Te voy a dejar a ti en el piso. Yo soy el que a ti la pelate, el adiós y lo quiso. Él tiene cicatrices y se siente preciso. No vean la cicatriz, sino al que se la hizo. ¡Ay! Yo le gano ahora a mí más real. A ti yo te quito. Sí, toda la ría. Tú no tienes talento, hermano. No sigues derecho ni siquiera en vía. Presume que dos negros te ganaron en un día. ¡Oh, oh, oh! Pero yo te gano, mano. Tú para mí eres un estorbo, Magi. Yo no tengo trenzas, las tienes de aquí. Y si yo las tuviera, se me vieran mejor a mí. ¡Última! Hermanito, ¿qué pasó? Él no tiene flow, no viene del chocó. Le voy a enseñar algo que el hombre no contó. Que todo el mundo sabe que sin negro no hay guaguancó. Sin negro no hay guaguancó. Lo que me dice el retrasado. Pero vengo, si disfruto, yo lo mato en el condado. ¿Qué importa si el tatuaje está coloreado? El niño está muy nuevo, importa el significado. Él no lo sabe. Es para los dios, para los eternos, los que sienten frío. La verdad, este parcero solo queda en el kilometraje. No es la vuelta que la grita, es el mensaje. Escuchen este viaje. El negro que tiene el guaguancó de pequeño. Pero me lo fumo como un leño. Si quieren flow, le enseño. Quiero unida que él es el murato y yo soy el que sueno caribeño. Para que disfruten, mi hermano. Para que se parchen y muevan esas manos. Hoy te vas por el barranco. No hay nada más fácil que matar que un negro vestido y blanco. Dos al pecho, dos a la cara. Para el pirobo que se las prepara. Él viene para hacerle show. Si queda sin contenido, tengo flow, tengo flow. Perdió el retiro, pero tengo flow, tengo flow. La diferencia es que yo lo hago en low. Este parcero piensa que gana y las reglas en la dicta. Él es el guaguancó y yo los cuentos de la cripta. Chiep... 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 R.B.N. de nuevo. Tres, dos, uno. Ey, yo. Deja yo rampo en la temporada. Si la batalla ya está formada. Que los negros me han ganado o qué maricada. Yo pensé que ustedes ya no robaban, pero me equivoqué. O sea que ahora en la competencia voy a guardar mis pertenencias. Ahorita la de racistas, todos me parecieron mal. ¿Y saben qué? Yo lo voy a hacer igual. Normal. Esto es real. Esto que parece la selección de Senegal. Porque los raperos me dan risa. No solo vienen por la raza, sino que también la utilizan. Es el pretexto más chimba. Pa' bajarlo en la cinta, pa' montarlo en la pinta. Este rapper es una porquería. Me vine en el niño con la santa y pa' la maría. ¿Cómo? En ese día me divierto. Sí, yo no soy como tú que rapeas así. Yo vengo, me relajo y me divierto. Rapeo igual para tres personas o para todo un concierto. Última. Pa' el que esté vivo, pa' el que esté muerto, para el que se fue, pero ahorita vuelto. Porque se trata de mover este sonido. Y esto es hip hop, todos son bienvenidos. Cambio. Y todo, bájale un poquito a la actitud. Súbele al beat, súbele al loop. Se viene en el niño. Me dice el niño y no es de mi crew. Siendo un niño me comporto como más hombre que tú, mi papá. Esta es una porquería. Me habla a mí todos los días de la Red Bull. Esta gran porquería me critica por un puesto que no está cerca de llegar todavía. Última, mi hermano. Yo te gano en este plano. Yo sí que le gano. A ti no te encanta. Yo te reparto por Encarta. Yo soy Roya Royo. Le traigo la salsa que le falta. ¡Oh, oh, oh! Dale, dale mi pa. Dale, dale mi pa. Manito en el beat. Esa siente que tienes me queda mejor a mí. Vinicio es un negro latino que va a triunfar en Madrid. Dale, free. Yo sí que te gano en la montaña. El mejor namero como los de mi calaña. Con la envidia que tienes voy a llegar a la montaña. Y te voy a mandar una foto con mi cucharad de España. Última. Nene, nene, nene. Para que tú suenes y pa' que te quieren. Para los que ven y pa' los que ven nenes. Primera vez que ven como desciende Revene. ¡Chiempo! No se nos puede acabar el aguante. No se nos... ¿Dónde está el ruido? ¡Gracias, familia! Esto ha sido una batalla de lujo. Nos vamos con un round de lujo. El último de esta batalla. Arranca, Fat. Tres, dos, uno. La verdad, a ti yo siempre te he respetado porque desde el inicio tú rapeas con mucha actitud. Porque tú eres muy bueno, llegas a todos lados aunque no has tenido ninguna crew. El negro vestido de blanco es más fácil de matar. porque yo mismo me doy mi luz. Qué triste ser alguien que rapea y que el silencio suene mucho mejor que tú. ¡Oh, shit! El silencio suena mejor que tú es lo que dice el malparido. Pues prefiero un silencio lapidante que una rima sin contenido. Ahí. Yo nunca le hablé de Red Bull. Tú no tienes carrera. Deja la huya. El peor día en la vida del carpel fue el mejor de la tuya. ¡Oh, shit! El mejor de la tuya, sí. Eso se nota. Pero la envidia habla mientras disfrutan otras. Ahí. El hombre me dice que no, que prefiero un silencio, que una rima sin sentido. Me dice este idiota. Es más triste todavía no tener ni la una ni la otra. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Ay, ay, ay. Yo no tengo ni la una ni la otra. Me dice esta porquería. ¿Para qué yo necesito bulla si me llevo la energía? Porque el parcero ahora viene por los puntos y es muy insolente. Yo con el respeto de la banda ya he tenido suficiente. ¿Tú? ¿He tenido suficiente? Dele pues. Perdón. Vamos, dilo, se lo damos en... Let's go. Let's go. La verdad es que él tiene nivel. Me dice Dele pues. Eso me dice el men. Es que he estado escuchando cómo le gritan al men porque recuerda que ese es el último ruido que te hacen. Hijo, para la pensada yo no estoy listo. Yo solo he visto. Espero a que suene el visto y lo conquisto. Esa es la diferencia del que lo hace mal, del que espera para pensar al que es un profesional. Al que es un profesional es un profesional si antes del evento el hombre se va a fumar, si antes de lo irse el hombre se va a tomar. Profesional entre tú y yo yo creo que voy a ganar. Dígame. ¿Quién es el profesional? ¿El que fuma o el que lo cuenta para ganar? O sea que hay diferencia en las cosas. Están los marihuaneros y las negras chismosas. Y las negras chismosas. Y las negras chismosas. Eso me dice el rap. A ver. Vamos, dilo, se lo damos en tres, dos, uno. Y las negras chismosas, mi hermano, no sirves para nada. Obviamente que sí, este no es un camarada. No lo cuento para desafiarte camarada. Es que a mí me enseñaron que el único que se arma bien son las empanadas. Y me dice, y te digo que eres un drogo, maricón, aunque sepa que tu mamá ve la transmisión. Esa es la diferencia que le da el dolor. Él tiene el sazón, pero no el honor. Él tiene el sazón, pero no el honor. Dijo que era un drogo, yo en la improvisación, si yo nunca en mi vida me he metido un plon. Y eso, marica, que la chismosa era yo. La chismosa era yo, retrasado. Todos sabemos que... Vamos, dilo, se lo damos en tres, dos, uno. No sean mentirosos, puto retrasado, que aquí sabemos más de uno que se lo ha dado. Es mentiroso este hermano que haces odiar, negra, Karen Sevillano. Que yo me hago odiar, Karen Sevillano, pero este rapero, ahora lo ganamos. Ni porque se le escape la mamá de este plano nos va a ganar, le dicen a Aida Merlano. ¡Aida Merlano! ¿Qué va a pasar? Ese pirobo termina en el penal. Al negro, esa mierda le da igual, pues vendería el culo por hacerse virar. Te vas hablando, manito, si te junto, yo el mejor del mundo. A ti en la rima no te consulto, soy como Pelé en el penal con todos juntos. Y como un drogadicto, pues no fallo desde el punto. Tú no eres Pelé, eres Vinicius, porque para años no lo va a meter el vicio. Es Pelé en la temporada. Conocemos más sus lágrimas que sus jugadas. ¡Chilebo! Vamos a ver qué nos dicen los jueces. Muchachos, con ese mismo amor, con ese mismo corazón. Vamos desde cinco. Uno, tres, dos, uno. Se la lleva la, dos, 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 Muchas gracias, muchas gracias, este es Pereira. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!